Los Deportes con Antonio Rosique. Hola, hola, saludos para toda la gente que nos está escuchando en los Estados Unidos. Soy su amigo Antonio Rosique desde el Cuartel General de Azteca y Azteca América. Con todo el deporte caliente, aquí comenzamos. Este sábado, un mexicano puede convertirse en pentacampeón del mundo. Sí, Juan Manuel Márquez, el veterano pero explosivo boxeador mexicano. Dinamita Márquez se enfrenta a Timothy Bradley, el invicto campeón de los Estados Unidos. Se enfrentan en Las Vegas. El hombre que está muy cerca de Juan Manuel Márquez es Abraham, el Boxman Rodríguez. Adelante, Boxman. Gracias, Toño. Muy buenos días. Estamos ya en la semana previa del gran combate entre Juan Manuel Márquez y Timothy Bradley, instalados ya en Las Vegas, Nevada, en la cobertura total de lo que será, pues sin duda, una de las mejores peleas del año. Nosotros, pues muy cerca de Juan Manuel Márquez, desde su trayecto y sus entrenamientos en el gimnasio Romance en la Ciudad de México, hasta este punto del día de hoy que ya está aquí en Las Vegas, Nevada, y tuvimos una plática, una reflexión con Juan Manuel Márquez, por qué decidió no retirarse, por qué decidió decirle sí a Timothy Bradley en este combate. No fue por dinero, no es nada personal con Timothy Bradley como sí lo fue con Manny Pacquiao, sino por el reconocimiento que implica la posibilidad de ser el primer mexicano en colgarse cinco cinturones absolutos en igual número de divisiones. La lista de hombres que pueden presumir de esto es corta, es escasa. Atención, el primero, Tommy Hearns, Sugar Ray Leonard, Oscar de la Hoya, Manny Pacquiao y recientemente Floyd Mayweather Jr. Cinco peleadores son los únicos en la historia que han podido coronarse en cinco diferentes divisiones. Juan Manuel Márquez está muy cerca de ser el primer mexicano. Aquí están las palabras de Juan Manuel Márquez. Pues acabando la carrera para después de haber noqueado a Pacquiao, para mí hubiera sido una gran felicidad y yo me siento bastante bien, es por eso que no decidí retirarme. Voy a enfrentar al peleador que le ganó a Manny Pacquiao, que le quitó el campeonato, que ese campeonato debió de haber sido mío en noviembre del 2011, que eso es lo que me motiva. Ir por ese campeonato frente a un rival que va invicto, que sea su primera derrota frente a mí y que yo creo que muchos mexicanos nos vamos a sentir muy contentos de lograr ese quinto título mundial y vencer a un peleador rápido, bueno e invicto sería fenomenal. Este 12 de octubre me estén apoyando en una pelea difícil, en una pelea dura, que toda la afición juega su papel muy importante atrás de mí y que logremos ese quinto campeonato en diferente división para mí sería un gran orgullo. Lo vamos a buscar a como dé lugar e invitarlos a que este 12 de octubre me estén apoyando en esta gran pelea. Así que Toño, amigos, nosotros estaremos al pendiente de todo lo que ocurra con la información como vaya surgiendo de aquí al día sábado del Gran Combate. Juan Manuel Márquez enfrentando a Timothy Bradley. Es la información que tenemos, Toño, te mando un fuerte abrazo. Hasta pronto. Ahí está el reporte de Abraham el Boxman Rodríguez, siempre cerca de los mejores boxeadores kilo por kilo del planeta. Yo creo que Juan Manuel Márquez tiene todo para derrotar a Timothy Bradley, para quitarle lo invicto y para convertirse en pentacampeón del mundo. Soy Antonio Rosica con ustedes, como siempre, con todo el deporte caliente. Hasta la próxima. Esto es el Deporte Caliente con Antonio Rosica.